...de las necesidades y los problemas de cada ciudad. Y esto no termina aquí, pues además, el señor Castillo cuenta con una trayectoria de más de 35 años innovando en diferentes industrias en el sector empresarial, llevando sus empresas en éxito y a ser cuidados del tiempo, lo que le adentro de una gran experiencia en materia de capacitación y necesidad. Como han podido llevar a la ciudad, el señor Castillo tiene unas cualidades de un hombre múltipo aséptico que da la situación política, exitoso, innovador y familiar. Recibamos con un fuerte aplauso al señor Gonzalo Castillo. Muy buenas tardes, amigos de la prensa, damas y caballeres, a todos los aquí presentes. Muy buenas tardes nuevamente. Pueblo Dominicano, desde que nuestro presidente Damiro Medina anunciara su decisión de no optar por un tercer periodo o un tercer mandato constitucional, hemos reflexionado profundamente sobre la posibilidad de competir o no dentro de un ambiente democrático y en un clima de respeto y compañerismo por la nominación presidencial de nuestro partido de la liberación dominicana. La candidatura presidencial es un enorme privilegio porque significaría poder garantizarle al pueblo la continuidad del mejor gobierno que ha tenido la República Dominicana en toda su historia. ¡El gobierno de la República Dominicana! Confieso que nuestra decisión, la cual estoy a punto de anunciarles, es el fruto de una profunda reflexión, de rigurosas consultas familiares y de escuchar a muchos dominicanos. A lo largo de estos últimos meses, se nos han acercado representantes de diferentes esferas de la vida política, social y económica de la Nación. Estos sectores nos invitaron a considerar la nominación presidencial, nos motivaron a ir en su búsqueda, expresándonos su confianza en nuestra demostrada capacidad gerencial, en nuestra capacidad para el diálogo franja y la gestión de puertas abiertas. La decisión que anunciaré no es el resultado de un ejercicio de pobre y simple vanidad personal, de la cual estoy liberado afortunadamente desde hace muchos años. no es el resultado de una sed de poder, desafortunadamente, y gracias a Dios y a mi trabajo, no me hace falta nada desde el punto de vista material. Estoy en este lugar por absoluta, por absoluta convicción de un servidor público. Para mí, en lo personal, este paso significa inmensos compromisos históricos con una Nación, con un país que exige no detener el gigantesco avance que hemos tenido en los últimos años. Es un profundo compromiso con un pueblo, un pueblo que quiere abandonar la pobreza por siempre. Como verán, el resto es sin anquete. Soy un dominicano que nunca antes ha intentado estar con un caso público de elección popular. Hoy me paro a los mexicanos mexicanos como un político comprometido del siglo XXI, comprometido con la sociedad de reyes, comprometido con la educación para derrotar a la pobreza, una de las grandes banderas del presidente Danilo Medina, y por eso percibo la política conectada con la nueva sociedad. Soy relativo a la vida política. Por eso, estoy convencido que este reto es para políticos maduros, para políticos de nación, para funcionarios de gobierno que entiendan que su misión es servir al pueblo y no ser servidos por el pueblo. Ser presidente de la gran república dominicana es el compromiso más grande, el compromiso más grande que pueda tener sobre sus hombros cualquier ciudadano dominicano. Lamenté profundamente la decisión del presidente Danilo Medina de no participar en los comicios del 2020. Su gestión de gobierno ha tenido una proyección histórica que no debe ser interrumpida. Pero confieso que esa decisión del presidente Danilo Medina impactó profundamente en mi percepción acerca de la política y el liderazgo verdadero. Recibí otra gran lección acerca del desprendimiento que debe caracterizar al liderazgo. Una gran lección acerca del trabajo en equipo. Una gran lección acerca de medir los tiempos y las oportunidades. De cuándo debemos apartarnos y cuándo no. Son lecciones de un estadístico. En fin, del presidente Danilo Medina recibí una gran lección acerca de la política moderna. Esta gran obra, que hoy es valorada por la mayoría absoluta positivamente de todos los dominicanos y dominicanas, no es solo el resultado de un gran líder, sino de un inmenso equipo de gobierno, de un gran partido político como lo es el PLD, de varios partidos aliados y de muchas organizaciones civiles. Por esa razón, esta tarde y en este momento, informo lo siguiente. Dominicanos y dominicanas. Dominicanos y dominicanas, les confirmo mi decisión de competir por la candidatura preciada. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ganaremos las primarias del partido de la liberación dominicana y no tengan duda alguna ganaremos las elecciones de mayo de 2020. ¡Aplausos! Les garantizo que me esforzaré mucho, me esforzaré mucho en ser un buen presidente dedicado por entero al servicio de nuestra nación. ¡Aplausos! Es muy exigente la misión que asumiremos. Suceder a un gran presidente y a una gran gestión de gobierno es un inmenso reto. Ante ello, desde hoy lo ratifico. Me comprometo a darlo todo para también ser un buen presidente. Un buen presidente dedicado por entero y sin límite al servicio de nuestra nación. Amigos y amigas, al lado del presidente Danilo Medina, hemos adquirido la preparación y la experiencia del Estado para rodearnos de los mejores hombres y mujeres necesarios para formar un gran equipo. Un gran equipo y hacer un buen gobierno. Un buen gobierno que pueda continuar, emular y también ampliar la gigantesca gestión de nuestro presidente Danilo Medina. A su lado, en los últimos siete años, hemos trabajado en cuerpo y alma para servir a nuestra patria al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el cual hemos convertido en una institución moderna al servicio del pueblo dominicano. Desde allí hemos intentado llegar a cada rincón del país, manteniendo contacto directo con todas las provincias y con todos los segmentos de la población. Trabajando incansablemente junto al presidente Danilo Medina por tener siempre una mejor República Dominicana. Queremos ser presidente, queremos ser presidente porque queremos una sociedad aún más inclusiva, una sociedad más inclusiva con más servicio 9-11, con más servicios de asistencia vial, con más escuelas, con más estancias infantiles y con más tandas extendidas, con más hospitales y mejores servicios de salud, con más turismo, con más y más visitas sorpresas, con más puntualidad, con más transparencia, con más estabilidad macroeconómica, con más crecimiento económico, con más creación de empleo, con más zona franca y con más vivienda. En fin, queremos ser presidente para trabajar con una mejor República Dominicana, una República Dominicana con más igualdad, con más ascenso social, con más seguridad, con más progreso. Es esta República Dominicana que todos soñamos y merecemos. Amigas y amigos, el compromiso que hoy asumimos es inquebrantable. En lo adelante, con Dios y con el apoyo de todos ustedes, no habrá fuerza alguna capaz, capaz de retirarme del compromiso, del compromiso que hoy asumimos, ganar la presidencia de la República Dominicana para seguir avanzando. La República Dominicana se ha convertido en el país que más brilla en Latinoamérica. Por eso, responsablemente ante ustedes, asumimos hoy el compromiso de trabajar algo a mente para que nuestra nación siga brillando aún con más intensidad. Quiero dejar un mensaje, un mensaje muy especial, un mensaje muy especial a mis compañeros del Partido de la Liberación Dominicana. Muchos se dicen en la calle que el PLD está dividido, que no nos queremos juntos, pues se equivocan. Al PLD no lo divide nadie. El PLD le pertenece al pueblo de Dominicana y no a nadie en particular. El PLD del profesor Juan Bosch nació para hacer historia como partido. Y ese partido es la expresión clara de un sentimiento popular, de un sentimiento de nación. Nada ni nadie nos desviará de ese camino. Los hombres somos transitorios. El partido tiene trascendencia histórica. Hoy competimos internamente para designar entre muchos dirigentes nuestros, muy valiosos, de gran valía, a quien nos va a representar en la contienda presidencial. La participación de muchos aspirantes es la mejor demostración de un partido democrático, vigoroso, sano. No en vano el PLD es el partido con el cual se identifica la mayoría absoluta de todos los dominicanos y dominicanas. El que resulte ganador dentro del partido de la legislación dominicana, llámese como se llame, ese será el candidato único de todos los PLD. Si no... Si no salgo favorecido en una contienda interna transparente y absolutamente democrática, contarán conmigo en la primera fila. No será a marcha lenta. Asimismo, estoy convencido que de yo resultar ganador obtendré el respaldo masivo de todos los seguidores de Juan Bol y seré el candidato de todos, absolutamente todos, y el próximo presidente de la República. El PLD es un partido de paz. Nuestro presidente Danilo Medina es un hombre de paz. Y este es un pueblo que vive en paz y quiere continuar en paz. Los precandidatos del PLD tenemos la responsabilidad de garantizar esa paz. De esta manera, podremos concurrir más unidos que nunca a las elecciones del tercer domingo de mayo del año 2020, lo cual afianzaría el triunfo del Partido de la Liberación Dominicana. Agradezco a mi familia su comprensión, entendimiento y apoyo para poder, desde la Presidenta de la República, continuar trabajando siete días a la semana, como hemos hecho en estos casi siete años, junto a este gigante de nuestro país, que es el presidente Danilo Medina. Agradezco por igual a todo el pueblo dominicano a quienes les pido que sigamos juntos, que continuemos la obra en beneficio y por la esperanza de toda la nación. Finalmente, brindo mi noble agradecimiento a Dios Todopoderoso por todos los dones que me ha dado, por su aliento y empeño constante de respetar y hacer valer los principios cristianos y los grandes valores sociales dominicanos. Pido a Dios la mayor de las bendiciones en este nuevo compromiso que asumiré con la misma honestidad y transparencia, con la misma disciplina de trabajo y con el mismo compromiso con que he adivinado todos los retos en mi vida. Por eso, a todos ustedes aquí presentes, y al pueblo dominicano le pedimos que continuemos trabajando juntos, continuemos con el cambio positivo de nuestra nación y continuemos, sobre todo, poniendo manos a la obra. Que Dios le bendiga y manos a la obra. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Castillo finalmente, tal como lo ha manifestado en el marco de esta rueda de prensa, optará por la precandidatura a la presidencia por el Partido de Liberación Dominicana.